Con un orgullo belviriense, acá en el Centro de Interpretación, Sandra Díaz, investigadora científica, ganadora de, con su grupo, un grupo de científicos de un Nobel de Paz, premio Conex de Platino, la verdad que un orgullo para nosotros belvirienses hoy tenerla acá, que también la aprovechamos en una clase magistral que nos dio por esta lucha contra la extracción de exóticas que estamos teniendo en nuestra rinconada. Estuvimos ahí con las Guardaparque y con las instituciones que están, ONG, que nos ayudan acá en la reserva a trabajar, un poquito de una charla que nos dedicó. Así que bueno, yo no les robo más tiempo porque nuestra Agasaja está acá, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, Sandra, de estar acá y agradecerte la participación, todo el tiempo que nos has brindado hoy. Y bueno, y seguir trabajando para adelante y seguir con tus consejos. El Parque Taud es un elemento fundamental en mi vocación por la naturaleza, porque tuve la oportunidad acá de ponerme en contacto con la naturaleza en un momento muy temprano de mi vida y por lo tanto tan fundamental. Entonces yo soy la agradecida por ver cómo han preservado y cómo han puesto en valor este tesoro que tiene la comunidad de Belville, que es tener un cachito de naturaleza nativa, del espinal, que es un bioma que prácticamente no queda en toda la Argentina, tener este cachito de espinal que cuidar, que restaurar y del cual aprender en el corazón de la ciudad. Yo creo que el yuyal, que es cierto que cuando yo era chica decían esto es un yuyal y era algo negativo, hoy se sabe, hoy tenemos toda la evidencia de que el yuyal es tu amigo. El yuyal no es una fuente de amenaza para nadie, sino todo lo contrario, el yuyal es la naturaleza nativa, el yuyal es donde se preserva la diversidad, no solamente de plantas, sino que hay un montón de animalitos que viven ahí y que no son nuestros enemigos, todo lo contrario. Creo que ya pasó esa etapa donde los humanos estábamos muy separados de la naturaleza, donde la naturaleza había que ponerla así bajo llave y detrás de un alambrado, donde había que pintar todo y poner todo cortito, mirar el horizonte. Eso es un mundo desértico, un mundo que hoy sabemos que no es lo que queremos. Lo que sabemos hoy, queremos hoy, es una naturaleza que forme parte totalmente entretejida de la vida cotidiana de todo el mundo, no solamente de aquellos que pueden pagarse un viaje a un lugar remoto, exótico, de esos que pasan en el Discovery Channel, sino que la naturaleza forme parte de la vida cotidiana de todas las personas y la forma es tolerar el yuyal, por así decirlo. Entender que el yuyal es una fuente de aprendizaje, es tu amigo, no hay nada amenazante en él, todo lo contrario. Entonces me encanta la forma en que uno camina por el Parque Tau y ve cómo la naturaleza está volviendo. Había una persona muy conocida mía que vino a caminar otra vez y me dice pero mira el yuyal que hay ahí, mira cómo están dejando el yuyal. No, le digo, eso no es el yuyal. Esa es la naturaleza que vuelve. Y yo creo que hay que pensarlo así. Que después de tanto tiempo que la tuvimos suprimida, envenenada, cortada, pisoteada, la naturaleza una vez más, con un poquito de margen que uno le da, vuelve y nos beneficia.